de la ciudad de México. El helicóptero de protección civil, este es un helicóptero del Estado de México, están rescatando a la gente que se fue a resguardar en la azotea de este edificio. ¿Por qué se fue a resguardar la gente a la azotea de este edificio? Porque el fuego inició en la planta baja, se dice que inició en la zona de gimnasio de este edificio, que es un edificio de oficinas, tiene su gimnasio hasta abajo, ahí empezaría el fuego. Fuego que empezó a ganar y a devorar los pisos hasta llegar al techo. La gente que estaba en alguno de esos pisos logró subir y llegó entonces a la azotea. Y ahorita estamos viendo esas imágenes, ese rescate que están haciendo los cuerpos de protección civil. Este helicóptero es de protección civil de rescate del Estado de México. Y así es como están sacando a la gente de la azotea de ese edificio para ponerla en un lugar seguro, ahí en tierra. Inmediatamente ahí es donde bajan, ahí ponen a la gente y el helicóptero otra vez despega y va y lleva otra vez a una persona más en este rescate que se está haciendo, en este edificio que se está incendiando. Desde el helicóptero de Azteca Noticias, Carlos Torres, Carlos. ¿Qué tal Alejandro Villalbaco? Así es, pues es impresionante las imágenes que estamos viendo desde las alturas. Es un edificio de aproximadamente 10 pisos que se está incendiando. Vemos la columna de humo donde sigue saliendo, pues este, se está dando este incendio. Como bien lo dices, se habla de que inició en un gimnasio en el sótano de este edificio, por lo cual pues todos los pisos se han visto afectados. Estas personas alcanzaron a salir y de inmediato se movilizaron los cuerpos de emergencia a toda esta zona que se encuentra ya acordonada. El secretario de Protección Civil pues ha señalado que se está encaminando al lugar para coordinar los trabajos de rescate desde tierra y ayudar a todas las personas que se encuentren ahí que puedan tener alguna afectación. Es lo que estamos viendo de momento, Alejandro. Y bueno, vamos a seguir sobrevolando esta parte para ver qué emergencia se está en continuo con esta movilización de cuerpos de emergencia. Carlos, estamos viendo y estábamos describiendo este rescate que se está haciendo a través del helicóptero. Ahí va nuevamente el helicóptero, baja uno de los rescatistas, se agarra una persona de él y emprende el vuelo para llevarlo al lugar seguro en tierra. Bueno, ¿cuántas personas alcanzas a distinguir, Carlos, que estén atrapadas en la azotea, que subieron para ponerse a salvo? Ahí estamos viendo este grupo, más o menos 10, 12 personas, Carlos. ¿Nueve las que quedan? Así es, así es. Ya han empezado a llevarse algunas personas a Rapel, como se puede ver. Baja uno de los rescatistas, se amarra con el arnés a uno de los afectados ahí y los lleva hacia tierra, los pone a salvo y regresan por otro. Es una movilización muy fuerte la que se está dando en toda esta zona. Un rescate muy impresionante que no habíamos visto en la Ciudad de México en muchos años. Sí, la verdad es que es una imagen que nos sorprende, una imagen de rescate que nos sorprende en esta ciudad. Dices, Carlos, no la habíamos visto en muchos años. Yo me atrevería a decir que no la habíamos visto, este tipo de rescate, de cómo bajan en helicóptero con esta cuerda, con este arnés, suben a la gente, la llevan a un lugar seguro y regresan. Y por lo que estamos viendo, siguiendo este protocolo de protección civil, primero las mujeres, Carlos. Así es, primero las mujeres, los hombres están sentados esperando su turno. Bien coordinados los helicópteros del Grupo Relámpago del Estado de México, que son los que están haciendo estas maniobras. Y en tierra también los grupos de paramédicos pues lo reciben, les dan atención, sobre todo para saber que se encuentren bien de ánimo, que es principalmente lo que han de estar sufriendo ahí arriba, un miedo que todos nos imaginamos. Pero las maniobras se están realizando de manera correcta, lo cual pues da garantía de que no ocurra nada mayor. Adentro del edificio pues no se sabe si hay más gente y los elementos de protección civil y así como de ambulancias y la Cruz Roja también están haciendo un rastreo del perímetro para saber si hay gente adentro del edificio. Este edificio es de oficinas, ¿verdad, Carlos? Así es, es hora laboral, por lo cual pues podría estar lleno. También se está checando si hay personas, al momento se hablaba de tres personas que salieron intoxicadas al principio de este incendio. Ya se está combatiendo, de hecho casi ya se apagó, pero el humo continúa todavía en el interior de las instalaciones. Estamos viendo la imagen del helicóptero de Azteca Noticias, Carlos, y hay gente atrapada ahí, no sé, será el tercer, cuarto piso de este edificio. Y hay gente que está atrapada ahí, más, más pisos, era la perspectiva que nos daba el helicóptero, octavo, décimo piso de este edificio. Y la gente está ahí en la ventana tratando de agarrar un poco de aire después de todo el humo que se les metió. Vemos ahí a la gente también en el piso esperando a que los bomberos hagan su trabajo, a que terminen de apagar el fuego y entonces puedan estar a salvo todas estas personas. Otra vez un edificio de oficinas en Santa Fe se está incendiando desde hace 50 minutos. Ya empezó por ahí de las 11 de la mañana el fuego en la planta baja o en el sótano, de acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, se dice que es el área de gimnasio. Fuego que se extendió, empezó a salir el humo por la azotea. Estas personas, este grupo, se fue a tratar de poner a salvo a la azotea y empezó el rescate así, un rescate de película que están haciendo los hombres de Protección Civil de este helicóptero del Estado de México. Hemos visto con este va a ser la cuarta persona que llevan al lugar seguro, vea cómo ponen el helicóptero ahí sobrevolando, el rescatista baja con esta cuerda, este arnés, agarra a las personas, las abraza y de ahí al lugar seguro. Con el protocolo insistimos de Protección Civil, primero las mujeres están esperando los hombres a que llegue su turno. Esta es la cuarta persona rescatada, sí, en esto que se está convirtiendo en un rescate espectacular, pero afortunadamente y más allá de lo espectacular, están poniendo a salvo a las personas que estaban ahí atrapadas, Carlos. Así es, también lo que vemos es gente que está ingresando por la parte de abajo, aparte de este rescate espectacular que pesan los helicópteros, para ir sacando a la gente que se encuentra dentro de los edificios, porque como el incendio comenzó en el sótano, el humo ha llegado hasta la parte alta, lo que significa que todos los que están habitando este inmueble, pues se encuentran en cierto riesgo. El coordinamiento también es, aparte de la Secretaría de Seguridad Pública, que están llevando a cabo aquí el alejamiento de las personas, de los curiosos, para que no vaya a haber más problemas con este incendio que se está registrando acá en la zona poniente de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma, Prolongación Paseo de la Reforma y la calle Vasco de Quiroga. Ahí está otro helicóptero, este ya es del Grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, participando también en el rescate de estas personas. Aquí el helicóptero en una maniobra más osada, vean nada más lo que está haciendo el piloto de este helicóptero, casi poniendo el helicóptero sobre el techo del edificio. Ahí le queda, no sé, medio metro en esta maniobra que está haciendo para llevarse a un grupo más numeroso y no estar uno por uno, y es lo que están logrando y lo que estamos viendo que hace este helicóptero del Grupo Cóndor de la Policía Capitalina. Vean nada más, la verdad, la maniobra que están haciendo estos hombres, casi aterrizando en el techo de este helicóptero. ¿Por qué no aterrizan? Bueno, porque no saben si el techo va a resistir, porque no saben además qué tan dañado ya puede estar la estructura con el incendio, con el fuego, con el calor. Entonces, por eso, pues no se atreven a poner de plano el helicóptero sobre el techo. Pero bueno, nos están demostrando que son unos expertos pilotos y que están haciendo un gran trabajo esta mañana al mediodía al poniente de la Ciudad de México con el rescate de estas personas que de pronto llegaron como todos los días a trabajar y por ahí de las 11 de la mañana vino este incendio, se declaró este incendio. Le hago una recapitulación. Se dice que el incendio empezó en la zona del sótano, planta baja, en la zona de gimnasio de este edificio y de ahí empezó a correr, empezó a correr el fuego hacia la zona de la azotea. Este es el rescate del grupo de personas. Ya quedan nada más ahí tres personas, cuatro personas, la que están esperando ahí ser rescatadas. Carlos Torres, Carlos. Así es. Podemos ver un trabajo coordinado entre ya las autoridades del Estado de México y del Distrito Federal con sus grupos de helicópteros que nos demuestra que sí tienen una capacitación que ha valido la pena, toda esta capacitación que reciben los paramédicos, los pilotos y los rescatistas para una situación como la que estamos viviendo hoy y que nos deja grato sabor de boca ver cómo se están coordinando los diferentes grupos de helicópteros para rescatar a las personas que podrían estar en riesgo, Alejandro. Carlos, también estamos destacando la labor, por supuesto, que es la más importante de los rescatistas que están trabajando esta mañana. Pero gracias también a la pericia y el gran trabajo del equipo del helicóptero de Azteca Noticias es que usted tiene estas imágenes este mediodía. Gracias al trabajo del capitán Manso al frente del helicóptero de Azteca Noticias y al buen pulso de nuestro compañero camarógrafo Luis Oliveira es que usted está teniendo en vivo este rescate de estas personas que quedaron atrapadas en la azotea por un incendio en la zona de Santa Fe. Es un edificio en la zona de Vasco de Quiroga, la avenida Vasco de Quiroga, que es la principal avenida en la zona de Santa Fe y que es donde están todos estos grandes edificios, estos corporativos. Pues por ahí de hace 50 minutos se declaró este incendio en la planta baja, empezó a subir el fuego. Estas personas se pusieron a salvo ahí en la azotea y se quedaron atrapadas porque el humo empezó a salir por ahí. Y hay que esperar también el trabajo en tierra, que es el que estamos viendo ahora con esta toma del helicóptero de Azteca Noticias de Luis Oliveira y el trabajo del capitán Manso. ¿Por qué? Porque hay personas también que están atrapadas en esos pisos que estamos viendo de este edificio de oficinas, algunas disponibles, otras ocupadas. Ahí vemos a la gente que está esperando a que lleguen también a rescatarlos, ayudarlos. Otras personas que a través de estas pequeñas ventanas que vemos en la parte lateral del edificio, por ahí estaban sacando la cabeza para tratar de encontrar un poco de aire fresco y no tener un problema de asfixia. El secretario de Protección Civil del gobierno capitalino, Elías Moreno, reportaba hace unos 20 minutos de los primeros datos que empezó a regalar sobre este incendio, que tres personas habían resultado intoxicadas. Por supuesto, bueno, ahí vemos este helicóptero Cóndor que hace la maniobra de despegue y han, al parecer, rescatado a todas las personas que estaban en esta azotea que ahí se habían resguardado. Le decía del reporte que dio el secretario de Protección Civil, Elías Moreno, se mencionó tres personas intoxicadas, por supuesto, en un balance preliminar, en un balance de los primeros minutos. Hay que esperar porque esto tiene 50 minutos que comenzó, 50 minutos que se declaró el fuego, 50 minutos que la gente vivió este pánico de estar ahí atrapados en los pisos de este edificio, 50 minutos que estas personas, este grupo de más o menos 10, 12 personas, subió a la azotea y estuvo ahí esperando a ver qué pasaba y gracias a Dios para ellos lo que ocurrió es que alguien en Protección Civil se puso las pilas, alguien pensó de manera inmediata y agarró los helicópteros de Protección Civil del gobierno capitalino, del gobierno del Estado de México y en conjunto fue como lograron rescatar a las personas que estaban ahí atrapadas en este incendio allá en Santa Fe.